Hola hola que tal stylers como pueden ver tengo los ojos re pequeños esto es porque no traigo nada de maquillaje nada de delineador de máscara para pestañas esto es porque les quiero mostrar como aplicar estas pestañas como ponérselas para que duren por más de 15 días también es una comparación acerca del nuevo pegamento de by apple con el pegamento de erika ya que dicen que el pegamento de by apple no arde para nada y el de erika arde bastante el ojo arde muchísimo según este no así que vamos a ver si es cierto también por ahí las malas lenguas han dicho que este pegamento de bay apple no dura para nada o sea te aplicas la pestaña te la colocas y se te cae al momento o sea no te dura ni un día entonces vamos a comprobar eso ya que muchas veces las pestañas se cae por la técnica o sea que no tienes una buena técnica para aplicar este tipo de pestañas también he visto que este tipo de pestañas en grupo y también las que son individuales se las han aplicado con este pegamento y este pegamento no es para este tipo de pestañas este pegamento es para las pestañas de tira y bueno vamos a hacer nuestra primera comparación entre el pegamento erika y el pegamento de by apple como pueden ver ya están destapados y la primera prueba es el olor vamos a ver qué tal huelen aunque ustedes no lo pueden oler el pegamento de erika huele bastante huele a pegamento muy muy fuerte tiene el olor huele muy muy desagradable vamos a ver el de by apple creo que este no huele a nada no tiene olor así oliendo 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 muy muy fuerte tiene como un aroma como de chicle o dulce pero no huele a pegamento o sea no huele a este pegamento ese es un buen punto para el pegamento de by apple que no tiene olor y por aquí también tengo el quita pestañas o sea el removedor para las pestañas uno es color rosa no sé si sea el envase o sea el líquido se ve muy rosa el de by apple y este pues viene en un envase de en color ámbar quién sabe por qué este es el de erika igual vamos a olerlos a ver qué tal ya tengo destapado el líquido removedor para pestañas ahora vamos a olerlo este huele muy fuerte huele como acetona como si fuera acetona pura huele fatal ahora vamos a oler el de bay apple a ver qué tal no huele a nada 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 en absoluto no huele a nada falta probar si en verdad funciona si retira las pestañas este huele a acetona muy muy fuerte aparte de que huele este al momento de retirar las pestañas te arde muchísimo los ojos o sea si sientes que que el zumo el zumo te cae en los ojos te arde horrible necesitas un ventilador o un abanico para poder este evitar un poco el ardor pero arde fatal y bueno ya que comparamos esos pequeños detalles ahora pasamos a aplicarnos las pestañas antes que nada vamos a necesitar unas pinzas en forma de L así como estas esta nos va a ayudar bastante al momento de colocar la pestaña también vamos a necesitar unos palillos así como este y una paletita o alguna superficie para poder vaciar el pegamento lo primero que vamos a hacer vamos a limpiarnos el párpado las pestañas esa zona tiene que quedar libre de aceites de maquillaje de grasa las pestañas las pestañas que voy a utilizar son estas de by apple en tamaño mediano y lo que voy a hacer voy a colocarme la mayor cantidad de pestañas en la mano esto me va a ayudar a que sea mucho más fácil tomar las pestañas y colocarlas ahora lo que sigue vamos a colocar un poco de pegamento en la paletita vamos a tomar una de las pestañas como pueden ver tiene una cabecita esa cabecita la vamos a impregnar de pegamento algo así nos tiene que quedar que no sea exagerado es sólo la cabeza como estas pestañas yo me las voy a aplicar me las voy a poner por debajo de las mías y no van en la raíz ni tampoco van en la piel sino van en la pestaña voy a pasar el pegamento en las pestañas tres veces y voy a empezar de la mitad hacia afuera una dos voy a esperar a que se seque un poco para poder aplastar la cabecita ahora sí vamos a aplastarla esto es para que se quede junto con nuestras pestañas vamos a hacer lo mismo con la siguiente vamos a pasarla tres veces una dos tres lo colocamos acomodamos esperamos unos segunditos a que se seque un poco la cabecita para poder aplastarla y ahora sí vamos a aplastar la cabecita junto con nuestras pestañas seguimos con lo mismo impregnamos la pestaña con pegamento la pasamos tres veces la colocamos esperamos a que se seque un poco para aplastarla y unirla con nuestras pestañas ahora sí vamos a aplastarla ya que terminamos de colocar las pestañas de la mitad hacia afuera ahora seguimos de la mitad hacia adentro con el mismo procedimiento como pueden ver ya terminé de colocarme las pestañas al inicio tuve que cortar unas dos o tres pestañas para que no se viera un corte y se viera de menor a mayor tamaño y la verdad este pegamento no arde para nada el ojo para nada arde ni siquiera tantito o sea nada nada y eso que se me estuvo cayendo algunas pestañas adentro del ojo por el lado donde va el pegamento por el lado de la cabecita y no me ardió el ojo ahora sólo falta encapsular las pestañas para que te duren por más tiempo y no tengas la necesidad de utilizar máscara para pestañas voy a utilizar un palillo y voy a humedecer el palillo con el pegamento ahora vamos a encapsular lo que significa que vamos a pegar nuestras pestañas con las pestañas postizas vamos a empezar del crecimiento hacia la mitad vamos a procurar que las pestañas postizas no se queden pegadas en la punta así que no se queden pegadas entre sí al momento de encapsular las pestañas este pegamento es chicloso o sea es un poquito más complicado porque después hay que agarrar una aguja o un alfiler o algún palillo para separarlas porque queda como una capa entre las pestañas y con el pegamento de Erika no queda eso no importa que la parte de abajo se quede pegado o grumoso ya que esa parte no se va a notar pero lo importante es las puntas porque queremos unas pestañas lo más naturales posible y este pegamento es grumoso es chicloso no arde el pegamento pero la punta de las pestañas queda chiclosa queda grumosa ahí se alcanzan a ver como está de chicloso el pegamento cosa que no debería de ser chicloso especialmente para encapsular las pestañas y que queremos que las puntas queden separadas como abanico y bueno ya separe lo más que pude las pestañas ya no se ven tan tan pegadas pero si el pegamento es un poco pegajoso y chicloso pero no arde para nada tal vez con un poco más de práctica con este pegamento funcione mejor ya que el de Erika es como más líquido y seco no es pegajoso este parece como si fuera látex en la palita voy a vaciar un poco del pegamento Erika de este lado para comparar su consistencia porque así es muy muy diferente es un poco más espeso que este como pueden ver aquí se me escurrió y este tarda para escurrirse voy a esperar a que se seque para ver la consistencia una vez seco y mientras tanto me voy a poner las pestañas de este lado igual con el pegamento de by apple saben que de este lado voy a encapsular las pestañas con el pegamento de Erika para que se pueda ver una comparación aunque si me va a rodear un poco pero es muy diferente la consistencia hasta el color es mucho más negro la textura o la consistencia del pegamento de Erika es mucho más fácil de manejar mucho más fácil de moldear como pueden ver yo terminé con el lado de Erika me pegué las pestañas con el pegamento de by apple pero las sellé, las encapsulé con el pegamento de Erika ahí pueden ver que se ven mucho mucho más extendidas se ven mucho mucho más fluidas las pestañas más de abanico no se ven tan pastosas ni tan pegadas y en cambio de este lado se ve como grumoso aparte aquí abajo no se ve el grumo o sea el grumo de la cabeza de las pestañas de este lado sí es como más chicloso pero pues hay personas que les gusta que las pestañas sean como grumosas más gruesas entonces puede ser que te funcione el pegamento de by apple aparte de que no arde este pegamento de Erika es como más fluido y se seca mucho más rápido que el de by apple ahí se puede ver que me quedó un hueco aquí otro hueco donde las pestañas se quedaron pegadas aquí otro y de este lado no se ve mucho más fluido no sé si alcancen a ver que el lado de by apple se alcanza a ver la plasta de pegamento que no alcanzó a distribuirse entre las pestañas aparte de este lado se siente más pesado en este lado sí se ve pareja la distribución del pegamento y es menos pesado y es menos pesado el ojo se siente mucho mucho más ligero del lado del pegamento de Erika que el lado de by apple este se siente pesado y bueno como pueden ver ya me puse las pestañas en los dos ojos este lado fue de by apple y este fue la combinación de by apple con Erika o sea que las pestañas me las pegué con by apple y las encapsulé con el pegamento de Erika acerqué la cámara para que puedan alcanzar a ver la comparación este las pestañas es más fluido más separada como de abanico de este lado se ve grumoso se ven las puntas muy muy grumosas se ve la bolita del grumo en las puntas eso no me gustó aparte se sienten muy pesadas y de este lado no de este lado no le quedó grumo en las puntas y así es como se ve por la parte de arriba este lado es el pegamento de by apple y este es el pegamento de Erika bueno nada más el encapsulado me gusta más como quedó con el pegamento de Erika y se acuerdan de esto aquí está el pegamento de by apple el que utilicé para pegar las pestañas y este es la prueba del pegamento que utilicé nada más para probarlo no las pegué con el pegamento de Erika y ahorita lo voy a despegar para ver en qué son diferentes este es como más moldeable aparte de chicloso como pueden ver se estira parece como como si fuera látex y vamos a ver el pegamento de Erika a ver si lo puedo despegar este si no lo pude despegar también se quedó bien pegado este también es moldeable pero no tanto vamos a ver si es chicloso creo que no es chicloso como pudieron ver se rompió por aquí tengo un pedacito del pegamento de Erika vamos a ver si es chicloso como pueden ver no se estira sino se rompe no es para nada chicloso como el de By Apple tal vez por esa consistencia que tiene el pegamento de By Apple no pude encapsular muy bien las pestañas me quedaron grumosas y por último me quedaron muy muy gruesas las pestañas no me quedaron descendidas como abanico y con el pegamento de Erika las pestañas me quedaron descendidas como abanico no me quedaron tan gruesas es mucho más manejable el pegamento de Erika al momento de encapsular solo que si arde un poco el ojo y en cambio con el pegamento de By Apple no te arde para nada el ojo no sientes ardor ni picazón no te quema o sea puedes trabajar super bien con ese pegamento al momento de colocar las pestañas pero para encapsular la verdad no me gustó no sirvió para encapsular tal vez para encapsular las pestañas te recomiendo mejor que hagas la combinación de los dos pegamentos que primero te pegues las pestañas con el pegamento de By Apple y las encapsules con el pegamento de Erika ya que el acabado queda mucho mejor el pegamento de By Apple es muy muy parecido a este tipo de pegamentos a este formato ya que su consistencia es chiclosa es pegajosa no es tan seca como el pegamento de Erika en conclusión me gustó el pegamento de By Apple ya que no te arde para nada el ojo puedes trabajar cómodamente con ese pegamento pero no me gustó porque no se puede sellar las pestañas con ese pegamento ya que es muy chicloso aparte las pestañas quedan con mucho grumo y no se destienden como abanico y bueno esto sería todo espero que les haya gustado no se te olvide comentar aquí abajo si te gustaría un video de como se retira este tipo de pestañas y también en ese mismo video hacer la comparación entre el removedor de Erika y el removedor de By Apple a ver si conviene o no conviene el de By Apple también no olvides suscribirte aquí abajo y regalarme un pulgar arriba recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liss Style aparte si me siguen en Instagram van a poder ver la evolución de este pegamento como es que funciona en el transcurso de estos días aparte ahí mismo en Instagram van a saber si este pegamento me arde al momento de lavarme la cara o de bañarme también van a saber si me duraron o no las pestañas y nos vemos en el siguiente video